... ...tiene la palabra el diputado Cicto Bermejo. Gracias, señor Presidente. Sobre el tema que nos ha convocado en esta sesión, voy a eximirme de exponer, porque ya lo han hecho personas de mi bloque, con mucho más conocimiento y versación. No obstante, quiero dejar constancia que mi voto es en coherencia con el bloque. Pero sí, permítame, señor Presidente, reclamar por la ausencia de esta Cámara a la hora de atender los verdaderos problemas que aquejan a los argentinos. En especial, aquellos argentinos que viven fuera de la capital federal. ¿Cómo podemos hacer para explicarle a los ciudadanos de Comodoro Rivadavia que en marzo de este año sufrieron una tragedia atmosférica que destruyó prácticamente toda la ciudad? ¿Cómo explicarle que los proyectos que hemos presentado tratando de paliar en parte ese sufrimiento, duerman el sueño de los justos en las comisiones que no se reúnen, en las sesiones que no se hacen o que se hacen con temas absolutamente inespecíficos y de ninguna manera atendiendo la problemática real que sufren nuestros comodorenses? Por ejemplo, presentamos un proyecto en el cual los asalariados tuviesen una suspensión en el descuento de las ganancias por lo menos durante 120 días, algo que ya se vencieron los 120 días y por supuesto nada se ha podido avanzar al respecto. ¿Cómo hacerle entender a nuestros chubutenses que las obras que el presupuesto de 2017 se votaron para paliar en parte, como digo, la problemática económica que hay, todavía no se empiezan? ¿Cómo le decimos a aquellos asalariados, a aquellos empleados de las pymes que van despidiendo personal porque no pueden hacer frente a ese staff cuando hay una recesión absoluta y total en todo el comercio de la zona norte del Chubú? Bueno, es un verdadero contrasentido que esta Cámara vote o necesite las tres cuartas partes de los asistentes para poder abordar esas temáticas porque se niega, no sé quién será la autoridad, será la decisión política a atender estos temas con los cuales estoy hablando. Este periodo legislativo seguramente va a quedar en los anales como aquel que se ha hecho muy poco en materia de legislar y menos todavía en atender las necesidades del pueblo argentino. Por esa razón, señor presidente, yo invito a los integrantes, especialmente de la mayoría, a dejar de lado esta estrategia Durán Barbista, por así llamarlo, que hace que no se aborden los temas que realmente nos duelen y sí este de blanco y negro, este de bueno y malo, de feo y lindo, que han querido imponernos. Muchas gracias, señor presidente. Gracias, señor diputado.